Bueno, para mí sí que es un honor que venga directamente Diego López, con todas las mil cosas que tiene que hacer, como uno de los organizadores, sobre todo, en el que lleva toda la zona de Brigadour, y culpable de que podamos tener también esta parrilla, digamos, tan extensano, de Mancheca, ¿no?, de la región de Castilla-La Mancheca, que podamos estar así, si es un año más, por eso es mucha gracia, Diego, que lo vayamos viendo muchos años y que sigamos pudiendo presentar todo este tipo de cositas. Gracias. Y bueno, se están luchando, ¿no? Bueno, simplemente va a ser muy breve, ¿no?, porque a mí lo de la presentación de los libros también creo que deben de ser cositas sencillas. En torno a mi corazón me salió como una idea hace aproximadamente un par de años, bueno, en estas típicas noches que uno está, pues, en un bar a altas horas de la mañana, no tiene a nadie alrededor, los chicos guapos han ido, los chicos también, solo tienes un boli armado con un boli y un trato de papel servilleta, y te pones a escribir cosas, ¿no?, y a partir de ahí, pues, saco una idea que realmente todavía no tenía título, ¿no?, pero yo sí que quería hacer un musical, entonces empiezan a crear aquí donde un musical, el primer musical de zombis, que posiblemente, bueno, no sé, se haga en España y yo creo que en muchas partes del planeta, no sé si musicales de zombis, evidentemente nuestro amigo el que era blanco o negro, bueno, pero ya sabemos que eso simplemente era un videoclip. Y entonces, bueno, ahí surgió un poquito la idea, entonces me empecé a rayar con la historia de un personaje determinado que por un arte virre virre loca parece una época medieval y a partir de ahí empiezan a ocurrir determinadas cosas y encima al final se me ocurre meter zombis, así, digo, qué bien me va a quedar para los títulos, ¿no? Entonces voy a meter unos cuantos zombis y lo de Do Remy, pues, aparece porque, bueno, ¿qué título le podemos poner? Entonces, al pensar que era un musical, pues, evidentemente con la ayuda de unos cuantos amigos salieron las típicas claves Do, Re, Mi, Fa, Sol y al final se quedó con este Do, Re, Mi, Fa, Sol No, Do, Re, Mi, Fa, Zomi, no me acuerdo ni el título mío, Do, Re, Mi, Fa, Zomi. Hay que ahora ver por qué no me acuerdo por la que me han llegado en un rato que lo que sale. Es una escala de Do, ¿no? Entonces, bueno, pues, hemos creado, yo creé este libro, toda la idea, creé el guión para la película, la película le intenté mover el guión en las distintas distribuidoras y productoras de la nación, evidentemente, con ninguna la acción, pues, lo que yo ya también esperaba. Y, aparte, pues, empezaron una serie de un grupo de teatro, empezaron a crear el musical, es decir, el musical está completamente terminado y para empezar a presentarlo, a ver si hay suerte y alguna de estas compañías teatrales nos da la oportunidad de que se pueda llegar a ver esta pequeña locura, ¿no?, que ahora sí que ya podemos decir que es audiovisual y casi prácticamente en todos sus conceptos. Entonces, ahí me retiré aproximadamente cinco días a un pueblo de Guadalajara, sacerdón, concretamente, que tiene un pantano, bueno, un medio pantano, porque está seco, pero el pueblo sigue estando ahí y ahí hay un buen amigo mío, que quizás algunos de vosotros podéis reconocer quién es, viene de un grupo mítico, él se llama José Carlos Polina y creó un grupo que se llama el New, y se sigue llamando el New, este es un grupo de Paul Rock, también tirando un poquito a rock duro o rock más de barrio, pero todos los temas estos de Paul fueron los que de alguna manera decidimos meter dentro de ese guión de la película, evidentemente en el libro no está, o sea que no creen que si alguien lo abre va a sonar, no, no va a sonar, eso os lo puedo prometer. Por otra parte, también os quería decir, simplemente por si alguien quiere ir viéndolo, yo voy a regalar dos libros hoy aquí, pero no los voy a sortear, o sea, vosotros sois los culpables de que el libro le tengáis o no, ahora os diré dónde y cómo, pero evidentemente vosotros sois los culpables. Y también tengo que decir, pues si acaso cuela, de que bueno, en la zona de la izquierda donde están todos los stands, en venta de todos los artículos que han puesto de merchandise del festival, pues vamos a hacer el zombie feliz, es decir, hasta las diez vamos a vender el libro a mitad de fecha, diez euros, con mi feliz, diez euros. Y los dos que hay de regalo están debajo de la silla de cada uno, es decir, el libro que tengo es de aquí, pero debajo de las dos sillas concretas hay un papel en el que pone regalo, dos remifazones. Hay sillas libres y os aseguro que uno está en las sillas libres, el otro sí está ocupado, vale, para que por lo menos lo sepa. Eso es lo que a mí me gusta. No, 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 no está ocupada la otra, no, 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 están los dos libres, es curioso, me había equivocado con la segunda fila, no, estaba en la tercera, sí, estaba en la tercera de ahí. Espera, ya tenemos uno, que esto lo voy a tirar. El trabajo por ahí, donde está el pejito que le toma, entre en un papelito y le recogemos un serimento. Donde, pues, hay uno que se está acercando mucho y el otro que se lo merece, porque se ha chupado todo en la silla de lugar. Pero si ya lo tenías. Ya le tenías. Bueno, como la palabra siempre es la verdad, aquí tienes el propio loto, como eres el propio loto, Ricardo Llero. Bueno, yo creo que es lo más gracioso de todo, ¿no? Es decir, ¿quién ha escrito el libro? Porque yo no lo he escrito. Hay una persona que se llama Chris Garlack. ¿Quién es Chris Garlack? Sinceramente no tenía ni idea hasta hace aproximadamente un minuto y medio. Que alguien muy concreto que voy a presentar, porque aparte de que es amigo mío, es un figura y nos ha vuelto locos a todos porque ha llegado un minuto antes, es el creador y guionista de la obra Charante, que muchos conoceréis, mucha chata no hay, que estaba en la paro en un cómedio, etc. Y quisiera que nos contara qué es esto de la presentación que me ha preparado Santiago Lucas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llevo muchos años trabajando para Chris y bueno, si le he pedido disculpas, me ha podido venir hoy. Ya ha tocado un curso TCC de Fonding en Haití y me mandó un vídeo de urgencia para asesarse él personalmente. Así que creo que vosotros podréis verlo mejor, verlo y verlo. ¿Qué te parece si ponemos el mensaje de Chris? Claro, claro. Bueno, pues, vamos allá. Sin miedo. El escritor Chris Carlar nos habla de su nuevo libro. Hola amigos, soy Chris Carlar y aquí estoy unos días en Haití. Mirá, mirá tu buen tiempo. Por favor, me da, mamá, de Haití. La misa marina se está cubriendo de Haití. Mirá, por favor. Mirá, mirá tu buen tiempo. Dormenima, con la portada del hermano y el anillo. Con lo llaman. Con una tipo, hacía tipo anía, pero diría que es un cristal. Y aquí está un cristal. Pero no, vivá, me da, me da. No, no sé. Y aquí está. Me era, me da, me da a mi boca. Van y que. Este año estoy aquí en Haití. ...y si no, está dedicado en un sitio de ciudad. ...a tu canal de cantados también de Gabúl, pero... ...pero si no, no se trata, si está recibido, no requirá todo bien. ...y debe de soportar nada más. Tengo aquí unos apuntes, y a continuación lo voy a ver, no se olvide nada. Desde aquí, quiero agradecer a Javier Metea, educado, que veis todo denominar una idea original y una de todos los sitios, esto es, DOREMI PA SOMI, un proyecto multidisciplinar que ahora es oficialmente contigo, pero que es y será también música, cine y ya. DOREMI, casuela, SOMI, DOREMI, acuesto, SOMI, realmente tiene muchas posibilidades este libro. DOREMI, periclet, SOMI, DOREMI, farmacia de guardia, SOMI, DOREMI, para OXOMI, DOREMI, para BASOMI, era señal, parcial, asiliado, señal. A dos dice, NO POS, ¡EVIPER! Dos, D, latín, E! yo rey, mi vínico, zombie, el rey yo rey, mi mázomi, es un hombre de spa y mujería y somos, lo que he puesto más y yo subí a hacerlo y nada más, ya merecido y por ahí quiero la hora que en última parte Ahora que ha sido obligado a la asociación del vino, lo repito a todo. Y, si hay que ir a Dios, que les doy por la tarde noche, pues, feliz noche y todos. Buenas noches.